El grupo de Indie Rock Pixies regresará a México para ofrecer un concierto como parte de la gira de promoción de su disco más reciente Head Carrier, el cual se realizará el 12 de noviembre en el Teatro Metropolitan. Este álbum da continuidad a su material Indie City lanzado en 2014, su disco posterior a Trompe Le Monde, en 1991, aunado a que celebra el 30 aniversario de su innovador disco debut Surfer Rosa. La agrupación promete un espectáculo para recordar, tal como ocurrió en su primera visita a México en 2010, cuando encabezaron el cartel del Corona Capital Festival y realizaron un par de SOS con entradas agotadas en el Metropolitan. Los SOS en vivo de Pixies suelen ser electrizantes, con los agudos gritos de Black Francis, armonizados con la guitarra de Joey Santiago, la base rítmica de Dave Lovering en la batería y Puzzle Enchantin en el bajo, señala un comunicado. Artistas como Boho Uno, sabían lo que estaban diciendo cuanto alabaron la inmenso influencia de Pixies y su rica contribución a la música. Pixies brinda a su público conciertos con dulces recuerdos del pasado mientras continúan evolucionando con relevancia. Por ello, artistas como Boho Uno, Kurt Cobain de Mirvana y David Bowie, han destacado su influencia y contribución a la música. La pre-venta de boletos será el 14 y 15 de agosto, mientras que la venta general iniciará el 16 de agosto por internet y por teléfono, así como en la taquilla del recinto ubicado en el centro de la ciudad. Más noticias en MSN Gael apoya la despenalización del aborto en Argentina. Video del Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de Ouida de Estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. www.com.uao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web www.http2.com.uao y canta un cancelar 0 0 0 48 Configuración desactivado HDHQS Delo Gael apoya la despenalización del aborto en Argentina Gael apoya la despenalización del aborto en Argentina El Universal Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de Ouida de Estos ladrones Soomin.televisión 0 59 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yuao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión De Sail El Universal 0 49 Así comenzaron el año 2018 Los Famosos El País 1-31 Tymesub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 0 56 Sasuki El Erizo Con 300.000 Seguidores en Instagram El País 0 46 Del Vale Angoleño Que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces Complicadas Abuelitos Sobre Overboard Busvideos 0 37 En la playa También se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 El año que transformó Hollywood para siempre Bangs Owebis 0 57 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 0 43 Star Wars Suma Casi 100 M de Denta Quilla Navideña AFP 0 51 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs Owebis 0 50 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerone Una siguiente